¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y aquí muy contenta de poder llevarles el día de hoy otra de nuestras recetas ¿Qué les parece el queque escarlata? Me encanta el nombre, escarlata es porque es de color rojo Así que vamos a hacerlo Vamos primero a cernir los ingredientes secos Vamos a poner 4 tazas de harina Una Dos Un poquito más grande este queque Porque siempre ya en esta época comenzamos a hacer todo como en cantidades más grandes Le vamos a poner 2 cucharadas de fécula Ustedes saben que eso se hace como para solidar un poquito No en todos los queques, pero en este sí me gustaría hacerlo 4 tazas de harina Y 2 cucharadas de fécula de maíz maicena Miren que curioso, el otro día Les cuento porque me gusta darle todos los secretitos Este Para una capacitación que estábamos dando Me trajeron fécula de maíz, pero no maicena Que es la que siempre conocemos Y Digamos, una salsa, una crema que yo estaba espizando No espesó del todo Quiere decir que ocupaba hasta el doble Entonces a veces es mejor comprar la marca O sea, comprar maicena Que es la que hemos usado siempre La que yo uso Y saben que con esta marca les va a quedar bien las recetas Porque Estas otras que venden por kilo En grandes cantidades No fue lo mismo Claro, si es para un chef pastelero Ya él tiene su cálculo Sabe cuánta maicena va a usar Y perfecto Pero nosotros en la cocina casera Es mejor guiarnos por las marcas De verdad que Que eso es una recomendación muy importante Porque a mí me pasó Y no pensé que me fuera a pasar Entonces fécula de maíz es fécula de maíz Pensé, ¿verdad? Y entonces fue la que me trajeron Hice la crema Era una crema de limón Y no espeso nunca Yo dije, ¿por qué no espesa? Entonces ahí fue cuando comencé a pensar ¿Qué hice diferente? Todo estaba bien Lo único diferente era la fécula de maíz Entonces la volví a hacer Con la maicena Y quedó perfecta Entonces bueno Por eso es que en la cocina muchas veces La mayoría de las veces Lo que vamos aprendiendo Es por lo que nos va pasando ¿Verdad? Y eso es lo que vamos transmitiendo Y me gusta compartir todo eso con ustedes Porque voy a ser egoísta Y guardármelo No, yo guardé No estoy en contra Consta de la gente que vende La fécula de la fécula de maíz Reposterías, reposterías De panadería La parte digamos industrial Que sí, que sí la sabemos Y yo te las puedo compartir a ustedes Por eso es que ahora estoy dando Esas capacitaciones Ya les estoy dando A tres empresas Capacitaciones industriales Y me encanta Solo que Hay que tener cuidado En esa parte de los ingredientes Y me encanta Porque igual Como les digo La cocina cada vez Que uno va a hacer un postre O algo Siempre algo aprende Les hice por cierto El crocate alemán Y verán que rico que quedó Más bien Si lo quieren para navidad Con mucho gusto Bárbara se los hace también Bueno, ahora sí Cernimos esos ingredientes Y ahora Vamos a ponerle Dos cucharaditas De cáscara de limón Perfecto Primer paso terminado Los ingredientes secos cernidos Los pongo por acá Y nos venimos Para este otro lado Donde tenemos nuestra batidura Para poner 250 o 230 gramos De mantequilla Si usan margarina Son 250 gramos Si usan mantequilla Son 230 gramos La vamos a poner a batir La batimos hasta cremar Un poquito Con dos tazas de azúcar Perfecto Voy a dejar batiendo esto Unos cinco minutos Y si quieren Vamos a nuestra pizca De motivación Bueno, aquí estoy raspando El tazón Porque es importante Que no quede nada Sin cremar Recuerden que eran Los 230 gramos De mantequilla O 250 gramos De margarina Con dos tazas de azúcar Eso es todo Lo que hemos puesto Ahora Vamos a poner Una cucharadita De vainilla Y vamos a agregar Cuatro huevos No cambien eso Es que el otro día Silvia Una amiga de Liberia De la academia Dentro de mi comienzo Trajo huevitos Criollos Pero yo quiero Poner los cuatro iguales Estos Quiero hacerlos Son ricos No ricos Entonces mejor los de abuelo O para hacerlos Pasaditos para agua ¿Verdad? Entonces vamos a poner Los cuatro huevos Uno a uno Ah, vieran que son Tan lindos Los días de curso Como tenemos gente Que viene Y yo les he contado De guapeles De Liberia De Pilarán De Ay, esta muchacha Angie Es de De Tarazú Bueno Por todos lados Vienen Y siempre Me traen Cositas Rictas Y sobre todo Lo más importante Que me traen Es la compañía De ustedes Ahora sí Pongo el cuarto huevo Y voy a dejar Batir Unos cinco minutos Este queque Muy rico Porque tiene gelatina De cereza Aquí la tengo Por eso se llama Queque escarlata Porque es lo que nos va a dar El color Y también unas gotitas De colorante Que le vamos a poner En su momento Eso lo hacemos Después de la pausa Vamos Las cocinas De inducción navar Son 70% Más rápidas Que las otras cocinas Incluyendo Las de gas Esto hace que la preparación De la receta Se haga En menor tiempo Doctor Paradise Es el nuevo paraíso De aguas termales Tienen más de 15 piscinas De agua caliente Entre los 38 y 42 grados Es un ambiente familiar Donde pueden llevar Su comida O bien Si desean Hay restaurante O un mini super Con ranchos Dos canchas De fútbol Siete Además Un parqueo Para 500 carros Doctor Paradise Está a menos de 15 minutos De los principales pueblos De San Carlos Pueden llamar Al 21008821 Doctor Paradise Diseñan su cocina En 30 minutos Y sin compromiso Hola amigos ¿Y ustedes saben Para qué es Este utensilio? Pues muy útil Es para hacer Canastitas Vean que fácil Tan solo Hacemos las bolitas Ponemos en los moldes Presionamos Y tenemos Las canastitas Perfectas Vean también Cómo se desmoldan Y vean que lindas Quedan Por la parte De atrás Recuerden Llamar al 22254050 Porque en la tiendita De Viviana Lo pueden conseguir 22254050 Al cancelar Tu marchamo En Banco Cristal El marchamo De este Y el próximo año Te podrían salir Gratis Son 5 ganadores De un millón De colones Cada uno Recibí dos acciones Electrónicas Para participar En el sorteo Cancelando En BancoCristal.com O recibí una acción Electrónica Si cancelas En cualquiera De nuestras tiendas ¿Qué esperas? Paga tu marchamo En Cristal Y te podría salir Gratis Por dos años Cristal El banco El banco que nació Para la mujer Doctora Cada cuarto tiempo Se debe cambiar El cepillo dental Gracias Viviana El cepillo dental Se debe usar Por lo menos Cada tres meses Entonces Cuando uno ya ve Que las cebras Que son estas Están como estiradas En ese momento Hay que cambiarlo Algunos cepillitos Traen unas marcas De color azul Entonces cuando eso Ya se borra Eso significa Que hay que cambiarlo Lo voy a darles Cada tres meses Recuerden que me pueden Contactar A mi número celular 8413-1003 O al 8894-1753 Con la doctora María Fernanda Fernández Díaz Tierra de Vinos Un lugar Para compartir Con los amigos Disfrutar Buenos vinos A un precio Excelente Exquisita comida Ambiente alegre Y cálido Además Es una oportunidad Para aprender De la cultura Del vino Ya que realizan Catas personalizadas Para grupos De seis O más personas Con vinos exclusivos De varios países Y un menú De tapas O bocas Exquisito Tierra de Vinos Está ubicado En Plaza Antares En el local 6 Frente a la rotonda La bandera Pueden llamar También al 22-53-3 S-28 Vivianas Collection Nuestro nuevo proyecto Que junto a ustedes Hemos creado Nuestra tienda virtual De visitería Y accesorios Pueden conseguir Todos los collares Que yo utilizo En el programa Entre otros estilos más Y se los llevaremos Hasta su casa O donde usted lo prefiera También pueden verlos Físicamente En nuestras oficinas Con cita previa Recuerden llamar Al 22-25-40-50 Si alguno les gusta O bien encargarlos Desde nuestra página Todas las semanas Tendremos Estilos nuevos Y a precios Muy económicos Lo mejor de la moda En Vivianas Collection Bueno, ahora Voy a bajar un momentito La batidora Para que podamos hablar Y me escuchen bien Ustedes siguen batiendo Pero yo es para Poder explicarles A los ingredientes cernidos Que lo pueden hacer En un momento Que pone en la valladura Le ponemos una caja Gelatina de cereza Esta es de 85 gramos Puede ser una caja O un sobre Recuerden que el sobre Trae 80 gramos Lo que yo compro en cristal Es de 80 gramos Para que no se preocupe Y esto lo vamos a mezclar Es importante saber Que la gelatina No es disuelta La gelatina Si en polvo ¿Verdad? Estas mezclas Estos que Que les encantan A los chicos De todas maneras Vamos a interseplicar Más ese color Escarilanda Ahora después Poniéndole Gotitas De colorante Tengo aquí Dos tazas de yogur Con los ingredientes secos Entonces continuamos Batiendo A baja velocidad Y vamos a agregar Los ingredientes En tres tantos Le ponemos Un tanto Tres tantos De ingredientes secos Y dos tantos De yogur Esta es la recomendación Para no sobrebatir Este tipo de queques Por eso terminamos Siempre con los ingredientes secos Ven que color Más lindo Está tomando De todas maneras Como les dije Lo queremos Un poquito Más rojo Todavía También si quisieran Lo pueden hacer verde Claro Ya no sería escarlata Pero es otra opción A mí me encanta Que quede rojito Realmente no queda tan rojo Queda más que nada Como fusia Pero bueno Voy entonces ahora Que eran un poquito De ingredientes A intensificar Como les decía Ese color Esos colorantes Los mejor Los que seguimos En tips Recuerden Siempre eso ¿Verdad? Batimos Incorporar Y aquí tengo El molde preparado Que es el molde De corona viviana Que está Engrasado Forrado Con papel encerado Vuelto a engrasar Y enharinar Voy a hacer acá Un momentito Paréntesis A la receta Porque muchas veces Me preguntan Que cómo se hace Esa parte Y ustedes saben Que curiosamente Aquí en la academia Una de las cosas Que pongo a hacer A todos Por menos una vez Cada vez que viene Alguno Es preparar los moldes Porque tiene su técnica Es fácil Pero a veces Cuesta un poquillo Así que vamos A recordar Cómo preparar El molde viviana De esta forma Este es el molde viviana El de corona ancha Para forrarlo Bueno Ya está engrasado Le pusimos un poquito De aceite Entonces aquí tengo El papel parchment O papel encerado Entonces lo que hacemos Siempre es Con un lapicero Esto lo hago por acá Porque esto yo lo aprovecho Para otras cositas Cortamos Por la mitad Así nos Ahora vamos A cortar todo el círculo ¿Verdad? Así lo hacemos Como una media luna Entonces vamos A marcar La corona Entonces lo que hacemos Bien De igual manera Calculamos la mitad Más o menos Recuerden que es un poquito Más ancha De este lado Toda la marca por acá Ahí está Debe estar bien centrada Y un puntito aquí Para saber Qué tan alto es Ven Estos son los tres puntitos Ahora Los uno Cortamos Yo lo que hago Es que Hago unos seis Redondeles De estos Como casi todo Lo hago en el molde Viviana Tengo unos seis Redondeles Ya listos Y eso nos agiliza Muchísimo la cocina Ya Nada más De sacar Un redondel De la gaveta Donde los tengo Con el papel encerado Aceito el molde Pongo el redondel Volvemos a aceitar Y volvemos a enaritar Bueno, ahora sí Vean qué rica Está la pasta La vamos a verter En el molde Ustedes saben Que es lo más fácil Yo siempre En la casa Lo hago Y aquí en televisión Como a veces No la tengo a mano Voy a tener La tabla esta Es lo más fácil Darle vuelta al molde Y también a la hora De decorar Son súper prácticas Les decía que tenía O no les he dicho Pero por si acaso El horno precalentaba A 350 grados ¿Verdad? Lo puse Ya que empecé A hacer el queque Para que esté En la temperatura ideal En este momento Que lo vamos a llevar Este queque Va a estar aproximadamente Una hora Porque es un queque Grandecito Pero todo eso Lo vamos a ver Durante el programa ¿Verdad? Luego lo sacamos Y lo decoramos Hay dos opciones Lo pueden decorar Con chocolate blanco derretido O bien con un glas De azúcar en polvo Lo que ustedes prefieran Ustedes dicen Hay unos chorritos Y luego Se le ponen Algunos confitillos De colores Recuerden que Tips Todo lo Wilton Está maravilloso Entonces hay muchas opciones Por cosas muy bonitas Bueno Entonces yo Lo llevo al horno Vamos a una pausa Ya casi regresamos Vamos a una pausa Con Euromobilia Calidad Diseño Y distensión Quiero recomendarles Para todas las recetas Que utilice Amaretto Menta El triple sec Que es el licor de naranja El curacao En fin Todas estas Sabrosas recetas Que preparamos Que yo siempre utilizo Las cremas Lizano Pueden Conseguirlas Llamando 2441 4545 Ellos les indicarán El distribuidor Más cercano O bien Pueden llamarnos También a la oficina Que con mucho gusto Les ayudamos Cremas Lizano Guateque El sabor y el ambiente De México Sin salir de Costa Rica El auténtico Restaurante mexicano Desde el gustazo De un taco de alambre Preparado a la vista Riquísimo guacamole La original Sopa de tortilla Apetitosos burritos Y tacos Para chuparse Los dedos Todo acompañado De la más que mexicana Salsa picante Y de su bebida favorita Guateque 300 metros este De Walmart Plaza Altamira En Pinares De Curridabad Le atendemos Desde las 12 Mediodía Guateque Y cosa sobrosa Y auténtica Comida mexicana Ustedes saben Que me encanta Chiniarles Y contarles Mis secretitos Me preguntan mucho Por mis tonos De maquillaje Que de donde lo consigo Les cuento Que todo es De MK Beauty Store Si aquí en Costa Rica Y podemos conseguirlo De dos formas Tan fácil Como entrar A su página De Facebook Ahí le están viendo MK Beauty Store Y ven todos los productos Que tienen Lógicamente le dan like Para que les esté llegando Todo lo nuevo O bien En su dieta física En el City Mall En Alajuela También pueden llamar El teléfono 6175-19-03 Tienen magníficas Asesores también Para que les ayuden Con los tonos Y todo lo que necesitamos Para el maquillaje Recuerden MK Beauty Store Excursiones mundiales Excursiones mundiales Viajeros del Sur Lo invita a conocer Este 7 de enero Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay Y Brasil En 22 hermosos días De excursión Para más información Visite www.viajerosdelsur.com O visítenos en redes sociales Como Viajeros del Sur Llame al 2518-0579 Viajeros del Sur Los expertos en viajes Banco Cristal El banco que nació Para la mujer Nos presenta Su consejo financiero Buenas ¿Sabes que si no manejas Tu dinero en una cuenta bancaria No generas Historial financiero Y que además Al usar solo efectivo Te expones Pues bien Al abrir tu cuenta con Cristal Tendrás tu dinero En el sistema bancario nacional Lo cual te generará Dicho récord Además Tendrás una tarjeta de débito Que puede ser bloqueada En cualquier momento En caso de robo O extravido Puedes revisar tus movimientos Y así controlar En qué inviertes tu dinero Empezá a organizarte Con tu cuenta Cristal Ahorro y sobres electrónicos Y así poder cumplir Todas tus metas Vení a cualquiera A nuestras tiendas O si no Llámanos Al 2211-1122 Y con mucho gusto Te asesoraremos Banco Cristal El banco que nació Para la mujer Bueno Ya nuestro queque escarlata Salió del horno Vean que color Más precioso Lo dejamos enfriar En el molde Como hago yo siempre Por lo menos Que esté apenas tibio Voy a pasarle Alrededor El cuchillito También en el centro Y ahora Estamos listos Para desmoldar Perfecto Perfecto Muy boronoso Esto es importante Que ustedes lo apunten Por la gelatina Siempre suelta Mucha boronita Sí, pero no importa Voy a poner acá Una taza de azúcar En polvo La vamos a cernir Recuerden que cuando Vamos a hacer el glas El azúcar en polvo Tenemos que cernirla En el momento ¿Verdad? Porque siempre tiene Ven Esos grumos Que solo pasándolos Por un colador Los vamos a eliminar En el momento Sobre todo Cuando hay tanta humedad Como tenemos nosotros En Costa Rica Bueno, ahora sí Tenemos la taza de azúcar Entonces voy a ponerle Primero Una cucharada De jugo de limón Mezclamos Voy a poner la segunda Y mezclamos Y mezclamos Hasta tener consistencia De churriar Sin poner todo el limón De un solo Porque puede hacer Que se nos pase el punto Es mejor ir poco a poco Aquí estamos mezclando Vean que le falta un poquito Pero aquí es donde Se nos puede pasar la mano Y dejarlo muy líquido Entonces lo que hacemos Es ponerle tan solo Un poquito más Y mezclamos También lo pueden hacer Con leche A mí es que me gusta Mucho con limón Siempre por el acidito Ahora sí Bien, ahora sí Ya tienen la consistencia Adecuada Entonces nada más Dejamos caer Unos chorritos O como ustedes quieran Cubrir toda la superficie Eso es totalmente Al gusto Yo me voy a quedar Haciendo esto Para nosotros Hacer el repaso De la receta Euromovilia Siempre pensando en nosotros Nos presenta El repaso De la receta Del día de hoy Para nuestro Queque escarlata Primero cernimos Los ingredientes secos Que serían Cuatro tazas De harina Con dos cucharadas De fécula De maíz Tres cucharaditas De polvo De hornear Y un cuarto Cucharadita De sal A eso le agregamos Dos cucharaditas De ralladura De cáscara De limón Y de una vez Se le pone también El sobre gelatina De cereza De 80 gramos Apartamos Estos ingredientes secos Luego batimos 230 gramos De mantequilla Con dos tazas De azúcar Hasta cremar Para agregarle Una cucharadita De vainilla Y cuatro huevos Uno a uno Entonces Luego de esto Batimos cinco minutos Más Para incorporar Después Dos ingredientes secos Cernidos Alternando Con dos tazas De yogur natural Vertemos en el molde Viviana De 14 tazas De capacidad Que está engrasado Forrado con papel Parchment Vuelto a engrasar Y enharinar Y lo vamos a hornear Por una hora En un horno Precalentado A 350 grados Fahrenheit Lo sacamos Dejamos enfriar Dentro del molde Luego desmoldamos Recuerden que es Un queque buronoso Eso es importante ¿Verdad? Y vamos a hacerle Un glas Que puede ser Una taza de azúcar En polvo Con dos A tres cucharadas De jugo de limón Que vamos agregando Poco a poco Hasta tener la consistencia De chorrear Como ustedes lo vieron Decoramos al gusto Y listo Nuestro queque escarlata Bueno y ahora Nos vamos Con la lista De ingredientes Para nuestro Queque escarlata Necesitamos Cuatro tazas De harina Dos cucharadas De fécula De maíz Tres cucharaditas De polvo De hornear Un cuarto Cucharadita De sal Dos cucharaditas De ralladura De cáscara De limón 230 gramos De mantequilla Dos tazas De azúcar Una cucharadita De vainilla Cuatro huevos Un sobre De gelatina De cereza De 80 gramos Y dos tazas De yogurt Para el glas Sería Una taza De azúcar En polvo Con dos O tres cucharadas De jugo De limón Bueno amigos Recuerden Seguirnos A nuestra página De facebook Vivir en tu cocina También les recuerdo Que es tiempo De encargar Sus queques navideños Que ya estamos Recibiendo Encargos Es importante Para nosotros Poder planificar La producción Y cumplirles Con las fechas ¿Verdad? Ahí los están viendo Tenemos también Lo de la cena navida Bueno todo eso Que hemos venido Hablando Así que Pueden llamar Para precios Y ponernos de acuerdo También en las cantidades Fecha Y todo lo necesario Bueno amigos Que yo los colme bendiciones Se cuidan muchísimo Se portan muy bien Y hasta mañana ¡Gracias!